Bueno, venimos ahorita con una canción más. ¿Cómo voy? ¿Puedo no fregarle a un agujito, pues? Vamos a un momento. Bueno, ahorita... Pero un agujito tiene que estar jugada aquí. Ahí está. Esta canción se llama... Suspenso y Fernández, ¿verdad? Sí, sí, pero, gracias. Entonces ahorita vamos a intentar interpretarla, pues, con mucho respeto siempre por los autores, ¿verdad? Que han sabido hacer esta canción. Y, pues, interpretarla también. Nosotros con mucho respeto y cariño para todos ustedes vamos a interpretar esta cancioncita. Entonces, don Robrito, que prenda el cañal. Bueno, bueno. Y ahora, el llanto no quise atreverla. ¿Qué cosa puede hacer un pobre corazón cuando ya me lo quiere? A menos resgatar el dicho de piedad que inclore el corazón. Sentí cuando se fue, un beso me dejó, creyendo que dormía Sentí cuando se fue, y aunque mi hogar es de ando, no creí que se marchara Creí que se marchara, que el amor que se llevara, lo que ya era imposible Suspenso, infernal, sentencia, olvidar, quito mi corazón Sentí cuando se fue, un beso me dejó, creyendo que dormía Sentí cuando se fue, y aunque mi hogar es de ando, no creí que se marchara Dejé que se marchara, que el amor que se llevara, lo que ya era imposible Suspenso, infernal, sentencia, olvidar, quito mi corazón Suspenso, infernal, sentencia, olvidar, quito mi corazón Ahí está, a ver que tal nos quedó, así que con mucho cariño Y pues como les dije, nosotros aquí nos divertimos Mi chorita que siempre lo ando aquí conmigo O él me anda con él, porque... Usted me carga, soy de buena espalda Él me ha adoptado, mi nuevo papá, me ha regalado por ahí Un saludo a todas mis hermanas, por cierto Saludes a sus hermanitos que están allá en Estados Unidos también A su mamá A mis hermanas, a mis hermanas biológicos también A Raquelita, a Marleni, a Lila, a mi esposa y a mis tiernos también Saludes, cuídense Y agradeciendo a Don Raulito aquí por acompañarnos Siempre, con el Quinto Mágico Sí, es maravilloso para el Quinto Mágico Y que lo está enseñando mucho más Mucho estamos aprendiendo De él estamos aprendiendo mucho Gracias por su sintonía Dale like, comente ahí a ver que tal le ha parecido la canción Y pues, nos vemos en el próximo video